Llevo mucho tiempo pensando cuando nuestros caminos vuelvan a cruzarse Y no quiere saber de ningún hombre a los otros se le acabaron los chances Dicen que lo que bota un hombre se vuelve un tesoro pa'l otro Y de casualidad tamo' en el mismo party y tu mal suerte se agotó Mami, qué bien te ves, aunque te veo medio triste Siempre pensando en ti, qué bueno que me escribiste Estoy en camino, mami, yami, si quieres te pones pa' mí Pa' que conmigo tú te la requites Mami, qué bien te ves, aunque te veo medio triste Estuve pensando en ti, qué bueno que me escribiste Estoy en camino, mami, yami, si quieres te pones pa' mí Pa' que conmigo tú te la requites Diablo que booty lo apretó como mi foro Eso parece de una movie, no sea filtro pa' lo story Adornamos la mesa con botellas y en eso pa' más de seis Esperando a que tu amiga me dé el break Está tu humo en el aire, mando del amor 66 Perreíto ese culo me coloqué Encima de mí pa' que guayé Contigo más nunca force Se precibe que tú estuviste pa' mí Qué rica que se ve con toda la combi que se pone Ya lo modelo y lo sube para su close friend Lo mantiene en clase y si la bajo pa' Londres Si fuera free, mi piel y me calienta como el somer Si te pregunto qué va a hacer después de aquí La ticha es que te quiero dar really No aguanto la gana de ponerte a la revés Va, te lo digo otra vez Mami, qué bien te ves Aunque te veo medio triste Siempre pensando en ti qué bueno que me escribiste Estoy en camino, mami, yami, si quieres te pones pa' mí Pa' que conmigo tú te la requites Mami, qué bien te ves Aunque te veo medio triste Siempre pensando en ti qué bueno que me escribiste Estoy en camino, mami, yami, si quieres te pones pa' mí Pa' que conmigo tú te la requites Mami, qué bien te ves Aunque te veo medio triste Siempre pensando en ti qué bueno que me escribiste Estoy en camino, mami, yami, si quieres te pones pa' mí Pa' que conmigo tú te la requites Pa' que conmigo tú te pones pa' mí